Amigos de Ense Diario, qué gusto saludarlos este día a rueda de prensa con el director deportivo de las Chivas, Francisco Gabriel de Anda, para aclarar algunos temas que han sido polémicos en días pasados, principalmente por posibles bajas de Chivas. Francisco Gabriel de Anda dice, por el momento nadie sale del rebaño, ni Pulido ni Pizarro, siguen siendo parte de la institución. Primero que nada aclara que Pizarro sí ha tenido ofertas principalmente de Europa, también de la Liga MX, pero será decisión del propio jugador y que estas ofertas se formalicen. La única posibilidad de que pueda salir, él tendrá la mejor determinación, él sabrá en dónde se sentirá más contento, dónde podrá desarrollarse mejor, así es que ese tema queda en veremos. Por otra parte, esta jante con el caso de Pulido dice, él no se va, él se queda en la institución. Después de que también se rumoraba que posiblemente podría llegar a rayados. También aclara que Hugo González, el arquero de Monterrey, no es de las pretensiones de Chivas, dado que también se colocaba a este jugador también aquí en el Guadalajara. Eso lo deja bastante claro. Por otra parte, dice que ayer habló con el Tuca Ferretti, por un jugador en específico, que desde hace varios semestres interesa bastante a Matías Almeida, que es Javier Aquino. Bueno, dice que el Tuca Ferretti le dice, no, no sale de la institución y le dio sus motivos. Así es que, pues bueno, un jugador menos de la lista de Matías Almeida, que no podrá llegar para este próximo verano al Guadalajara. Ese es el reporte.